Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección de El Oriente en 60 segundos. Fueron aproximadamente 20 toneladas de material reciclable las que en la tarde del martes 5 de noviembre se quemaron en una bodega de El Santuario. La bodega pertenecía a la corporación Tierra de Colores que llevaba más de una década trabajando con los recicladores de la localidad. Policía Nacional, mediante diligencias de registro y allanamiento, llevó a cabo diferentes acciones en contra de hurtos ocurridos en diferentes municipios de Antioquia, donde fue capturada una mujer que era la cabecilla de los rompemuros, señalados de cometer hurtos de equipos tecnológicos en Río Negro y localidades vecinas. Según la Resolución 424 de 2019, publicada por la Alcaldía de El Peñol en días pasados, el consorcio Obras del Peñol será el encargado de adelantar el proceso de fresada y pavimentación de la vía de acceso principal a esta localidad de la zona Embalses del Oriente Antioqueño. Un nuevo vehículo recolector para el servicio a los habitantes de El Retiro y una camioneta para que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Luis fortalezca la atención de emergencias fueron las más recientes entregas por parte de entidades estatales. El Retiro y una camioneta para que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Luis